Ya es sábado, vamos a hacer el desafío de armar tu nombre con libros todos del mismo color y creo que mi única opción va a ser amarillo y estoy segura que no tengo suficientes libros amarillos pero la única P de Paula que tengo es Pipi así que amarillo será tengo dos minutos para hacerlo voy a poner el cronómetro en mi teléfono y no solo voy a usar este, sino que voy a usar los que tengo hacia allá y en una de esas termina estar el de mi hermano buscando letras pero dos minutos, vamos que se puede ya, cronómetro listo, dudo que se note pero aquí voy y supongo que nos vale una y mosca y gli y ¡Gracias! 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 Bien... ¿Listo? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Se acabó! Lo tenía sin sorliño, pero juro que se acabó recién ¡Gracias! Increíble, mantela abajo a lo más difícil Se acabó el tiempo, pasaron los dos minutos y creo que lo logré, o si no lo logré así como al filo, pero partamos con lo primero, el que todos sabíamos que iba a encontrar, P de Paula, con pipi calzas largas, lomo amarillo, pipi, de Astrid Lindgren, luego la A, al otro lado del espejo, y lo que Alice encontró allí, A, y lomo amarillo, la U, una vacante imprevista, de J.K. Rowling, lomo amarillo, luego la L, los hermanos corazón de león, de Astrid Lindgren, ahí está, lomo amarillo, L, y por último, tengo dos opciones, la A de ángeles y demonios, es la única otra A que encontré, como cercano al amarillo, y lo vamos a tomar porque aquí, en el lomo, hay un tono de amarillo-naranjo, y Ángeles y demonios empieza a tonar, pero si no podemos, como sugirieron por ahí, el apodo, y Pauly también sirve, y para eso tomé, la isla misteriosa de Julio Verne, no es amarillo, pero como los demás, el lomo sí, así que, supongo que lo logré, buscaría a Reyes, pero te encargo la Y, así que, aquí estamos, P, A, U, L, A. Paula, sí, debe verse pésimo, pero, eso, logrado, creo. Bueno, eso ha sido todo, por hoy día, mañana es el último día, ya llevo tres libros leído, harto momento que lo leí de ayer incluso, espero, espero lograr terminar el catarico lacado, y hoy día en la noche planeo ver el libro La Selva, ya comprometí a El Seán, mi pololo, a verlo hoy día en la noche, así que, estamos, nos vemos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!